Bienvenidos un día más a Star Wars Jedi Fallen Order Continuamos donde lo dejamos ayer Aunque estoy grabando del tirón Porque como me faltan Estos dos vídeos para el fin de semana, sábado y domingo Prefiero tenerlos ya hechos Aunque los estoy grabando por primera vez A 4K, así que a lo mejor Quien sabe A lo mejor esto se me ha ligado Y bueno, como tampoco ha pasado gran cosa Tampoco pasa nada porque os lo hayáis perdido Pero espero que no, porque acabo de ver La grabación de ayer Y ocupa 11 gigas Ocupa 11 gigas el vídeo O sea Hola, ahora entiendo a menos 13 Pero hostia, 11 gigas Ya veremos, yo creo que sí Que Youtube me dejará subirlo, espero Si no, pues mira, oye Pues se ha intentado Os lo he intentado traer a la mejor calidad Que me es posible, así que continuamos Por donde estábamos Que lo más seguro es que se venga un combate ahora Con la bruja esta o algo Porque aquí un punto guardado Esto tan grande Mira, mira No se llega ni a Ni a divisar lo que hay más adelante Aquí se viene un combate Pero de estos rudos De estos importantes De estos importantes Hostia, aquí se viene un combate, eh No, tío No, por favor Pum Cinemática Ah, ¿no? Espera Puede ser peligroso Ah, me van a dar el S de escalada Oh, mamá No me lo puedo creer Háblale Dile cosas bonitas Como al otro bicho, tío Vale, pues no No hay cosas bonitas No hay cosas bonitas para ti Ahí Guau, guau Se me lo estoy follando, eh A ver Ya he hablado Ya está, ya Ya está Lo veis He hablado media vida Hala Hala Me está follando, tío No veo nada No veo nada Mira Ya no me queda vida Ya Ya ha matado, tío Que puta mierda Hostia, que asco No me gustan a los combates de este juego, eh Porque son Demasiado complejos O sea ¿Cómo quieres que me cargue a este bicho Con el sable de laser? Que sí Que me lo voy a cargar Y vamos a avanzar Y me voy a pasar el juego, ¿no? Pero es un poco Joder, nano O sea O una de dos O me estoy mejorando De una forma mala A cal Porque no tengo bastante vida O no me curo O no tengo bastantes curaciones Solo tengo tres A lo mejor es que me estoy curando Me lo estoy mejorando mal Pero joder Es difícil de cojones, eh También es que a lo mejor Yo me flipé, ¿no? A lo mejor yo Me flipé a ponerme la dificultad Pensando que sería una dificultad normal Me la he puesto que es jodida Probablemente No te lo voy a negar Y me da, tú Porque me pone el ala en la cara Cuidado que hace el bocado Me ha follado, tío Otra vez Hostia Que rabia me da No me puedo alargar, eh Que estoy grabando a 4K Y no quiero, yo que sé Hacer un vídeo muy largo A ver si no me va a dejar subirlo, tío Dejarme de tocarme los cojones ¿Me puedo bajar la dificultad? Estoy por bajármela, eh Nos lo vamos a bajar Solo para el combate Si se puede Creo que se puede, ¿no? Es que me estroye de ahí Es que luego ¿Luego qué viene? Es que está todo bien ¿Está por la mitad? Pero es que luego está Gran maestro Para jugadores que quieren Una experiencia de combate Intensa Y exigente ¿Sabéis qué? Me voy a poner de modo historia Solo para el combate, tío Es que paso, eh Completamente Te lo juro Contra una de las hermanas O algo que llaman Sable, sí Pero contra un bicho Que sus movimientos Son tan randos Que me los voy a tener que aprender Y tal Déjate, déjate Déjate Es que paso, tío Ya, ves Pues esto Así cualquiera Se pasa el juego Mira esto ¿Os ha quedado bugueado? Es que así cualquiera Hostia, qué fácil esto, tío Me estoy sintiendo mal Conmigo mismo Estoy haciendo un bugaque Al bicho I like bugaque I like it Que me ha tirado Me ha tirado algo, tú Mira, se queda ahí En plan Dame, por favor Dámelo todo, papi Es que ¿Por qué hace eso, tío? Buah, qué folladita ¿Ves? Así, sí Perdonad Así, sí Ah, tiene la punta En el ojo del culo, eh Ala, por hablar Ah, sí, bueno Me hace la de La de la hermana ¿Sabes? Ala Y pigo un sablazo Y no le doy a nadie No te vayas No te vayas, eh No, 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 no No Creo que se ha ido Pero está Está ya follado, tío No, por favor Me lo quiero cargar ya Por favor Que me quiero poner la dificultad Otra vez normal Bueno, normal Normal para mí Eso es difícil Garras trepadoras Ahora se viene En la segunda parte del combate Eso no hay ni que dudarlo ¿Verdad? Es que si no Fijaos el tiempo Que nos hemos tirado Con el jefe ese Es que es una mierda Es un bicho, tío De una cueva No me voy a tirar Media hora Para pasármelo Que debería Sí Pero es que no quiero No quiero Si fuese una Si fuese una hermana La otra hermana La novena hermana Me pasé Un capítulo entero Prácticamente Para matarla Eso sí Porque Vas con el sable láser Ella también Y aprendes A como ¿Sabes? Sus movimientos Y para bloquearla Y todo eso En eso sí Estoy de acuerdo Vale Pero un bicho Como este No Un bicho este No No porque es un Es un mareón Tío Encima ahora Vienes Para guardar Porque ahora Te viene la segunda parte Que esté La verdad Por favor Como se notan Las cosas Descansa Cal Descansa Recupera vida Au Ah Mira por aquí Por donde pasamos Pues a lo mejor No hay segunda parte Con el Lo me parece raro Yo creo que Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira la segunda parte Donde está Mira la segunda parte Donde está Crack Mira la segunda parte Donde está Que sí, que Que sí Segunda parte Encima recupera Hasta vida El bicho Eh Pero ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Hola Hola ¿Por qué se cae? Calguien me lo explique Porque yo estaba subiendo bien Pero bueno Vale Oye Se ha caído Ya empezamos Cuando salgan bichos Como este En plan Randoms Que no 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 tienen relevancia En la historia Me lo voy a poner En fácil Por el simple Esto es para guardar Ah, no, no No es para guardar Ah Vale Por el simple hecho De que es absurdo Pasarme 20 minutos O 30 Para matarlo Vale Eso lo ves aquí Lo comprendo Vale Esto así Esto así Pero ahora ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído aquí antes? Ah Porque eso se desprende Pero yo iba rápido Yo iba rápido Vamos a morir Vamos a morir Qué guapada, ¿no? Esto me recuerda A God of War Que flipas ¿Qué? ¿Cómo que no? Allá vamos otra vez No, 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 no El bicho se está pegando de hostias con todo No sé cómo vamos a bajar de aquí Mira qué altura Otra vez Vale, confío en ti No le gusta que le toquen el pelo, tío, al bicho Vale A por la fase final, ¿no? O ha muerto Gargola derrotada Como la gargola está derrotada Nos ponemos el juego otra vez en Maestro Jedi, ¿vale? Es que fijaos, ¿eh? Es que lo pone O sea, para jugadores familiarizados con los juegos de acción Y a los que les gustan los desafíos Vale A mí me molan los desafíos Espero que tengan una coherencia Que cargarme a este bicho no tiene una coherencia Para pasarme media hora peleándome con él Sincero Eh, mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista Todo se ha dicho Que siempre es desde mi punto de vista Habrá para otros que sí ¿Sabes? Que les parezca Tal, pero a mí no Estoy por bajar y guardar Pero mira Hostia, es que a lo mejor A lo mejor morimos A lo mejor morimos Y nos obligan a pasarnos lo de la gargola otra vez Vamos a ir por aquí a tope Aquí, cuidado Que no nos dé el bucaque del bicho Vale Aunque están un poco empanados, ¿eh? De decir No sé Vale Guardamos Descansamos Hacemos de todo Ojo Una polla A mí me da, ¿sabes? Encima me da, tú Mira Me voy a cagar en todo, tú Pues tiene que ser por esta pared, ¿no? Que era la que no nos dejaba subir Bueno, aquí no podemos subir antes Bueno, aquí no podemos subir antes Joder, joder Joder, bueno Joder, tú Calla Dispara otra ¿Por dónde tendríamos que ir, tío? ¿Por dónde tendríamos que ir, tío? Qué pesado Déjame en paz, tío Mira Es que menudo desgraciado Lo tenía todo tirado Claro, nano Lo tenía todo tirado Y va este Y me marea Otra vez Pero me queréis dejar en paz Buah Me habéis cagado Ya está No, no, sí Sí, sí Vais a morir O sea No te preocupes O sea, es que primero Primero voy a matar a vosotros Porque veo que vuestros colegas Están un poco Bueno, a ver Es que Hostia Hostia lo de los rayitos Hostia, tú Va, va Dispara Y no dispara Lo de los rayos Ahora Va, hombre Otro que cae Feo Que eres feo, tío Eres muy feo Sois muy feos Soy de la misma raza Que Que no hago lo que se llama Este rojo y negro Tú Que lo Vamos, que a mí me flipaba de niño Pero Soy feísimo, nano No tienes nada No tienes puto Lo mismo cuernos y todo Pero Pero ya está Lo único que os asemeja ¿Dónde coño estoy, tío? Vale Que no me ubica, va Vamos a intentar Pasarlo Es que no Ahora Ahora les tengo que golpear Sí o sí Porque tengo que recuperar la vida Bueno Bueno, la experiencia Mejor dicho La experiencia la tengo que recuperar Sí o sí Pero esto es lo que no me mola, tío O sea, ahora Me ha dejado Un poco lejos ¿Eh? Ahora tengo que recuperarme Las cosas Porque la he perdido No me mola, no me mola Ah, tío De verdad, ¿eh? ¿Quién coño tiene mis cosas, tío? No puedes ganar Por a cero Eh, tú Lo tienes tú, cerdo ¡Guau, guau, guau, guau Chaval Guau, chaval Que te calles la boca Mira, no me dejan, ¿eh? Hacer las cosas ¡Me cago en la puta, nano! ¡Me cago en la puta, nano! ¡Qué mala hostia me he puesto, nano! ¡Qué pesados! ¡Hostia! ¡Qué putos pesados, nano! ¡Me cago en la puta, tú! ¡Hostia! Encima estos están arriba Me disparan cuando les apetece Cuando estoy preparado Para desviarles el tiro No me disparan ¡Nano! ¡Joder! El bicho este todo el rato disparando Que la primera me ha dado Y todo la primera vez Vamos a ver Creo que voy a hacer el recorrido Hasta allí otra vez Es que es lo que no me mola Es lo único que no me mola De los juegos, tío Lo único Lo que realmente diría Sobra de los juegos ¿Sobra? Es que sobra Sobra porque yo ahora No llego a guardar ¿Vale? Ahora yo no llego a guardar Después del bicho ¿Y qué? ¿Y qué es lo que me espera? Ahora Ahora una folladita ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡No puedes esconder tu debilidad! Ahora una folladita No pasa nada ¡Otra vez me dispara este Y me ha hecho perder Toda la experiencia que tenía Es que me cago en la puta Es que me cago en la puta ¡Qué ratas que son, tío! ¡Qué ratas que son, tío! ¡Joder! ¡Qué ratoliferos, tío! Los tíos del arquito Allá arriba ¡Joder, tío! Ya me había matado antes el otro Pues ahora ya no puedo recuperar Toda la experiencia que tenía, tío No sé cuánto llevaría Pero si llevaba la mitad Pues olvídate, nene Ya no tengo esa mitad de la barra Porque resulta que tengo Dos arqueros arriba Y tengo cuatro tíos abajo ¿Qué hago? Porque los cuatro tíos Me inflan ¿Cómo me pongo a intentar esquivar Los disparos de los del arco? Es que Y si me peleo con los de tierra Los del arco Me inflan también Pues yo no veo forma Lógica de enfrentarme a ellos, tío Sinceramente Ah, está Ya me ha... Ya A ver cómo O sea, a ver cómo A ver cómo ha detectado Que estaba ya ahí Mmm Cállate la boca Mmm Ya está, mira Me vuelvo a follar ahora el bicho, tío Esto es increíble Inconcedible Inconcedible Mira Death Stranding Me lo he pasado Eh Que solo habían partes Donde no es que no me gustase Me daba miedo por lo que me iba a encontrar Eh Por los enfrentamientos que iba a tener Con Uger Pero es que esto, tío Es un no parar Es... Es un... No me apetece jugarlo Está guapo el juego Está todo lo que tú quieras No, pero no me apetece Me da palo jugarlo ¿Por qué? Porque mira ¿Cuántas veces Hemos hecho el camino este? ¿Cuántas? Me lo voy a pasar en modo historia El juego, tío ¿Por qué? Porque no me lo estoy pasando en la Play No me voy a hacer ningún platino Ni nada Me lo paso en modo historia Y ya está Porque es que Si no, no hay otra, tío Sinceramente Quítate del medio Que al que le quiero enfrentar Ya, ya, ya Ya me han dado Ya Me encanta Como te inflan, tío De unas formas Míralo Mira, mira, mira Mira, mira ¿Dónde está tu habilidad? Está huyendo Eh, huyendo Se me están hinchando los cojones Es que es diferente Esquivado Había esquivado Eh Reaparece Cal Cal reaparece Reaparece Se acabó Mira, eh No hay más Ya te lo digo Ya te lo digo No soy tan picoco Para ponerme en modo historia Que debería, eh Para que le den Porque es que da igual Es que el juego tampoco Vamos a ver Está guapo Gráficamente me Tampoco en nada Del otro mundo Gráficamente Y lo tengo en medio A lo mejor en ultra Pero oye Pero que ¿Qué pasó? Pasó completamente Pasó Nada, fuera Caballero Jedi Y vas que chutas Y como me sigas tocando los cojones Me pongo en modo historia Tú Eh Pero Jurao, eh Te lo Madre mía, tú Un nuevo mosqueo Que me estoy pillando Tú Te lo digo Que este camino Ya lo he hecho siete veces Tío Y son cuatro gilipollas Y dos del arco Pero esos dos del arco Me molestan un mazo Pero un mazo Te enfrentas a los del arco Nada Los de tierra Te follan Te follas Te intentas follar A los de tierra Los del arco Te marean Y ahora encima No llego, tío Aparece que le ha dado Apuesto al juego Eh Ahí quietecito Pero no salta A ver Salta 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 conmigo Eh Ya me estás disparando Eh O sea Mira, mira, mira Es que Es incont... Hasta en modo historia Bueno, no Mentira, mentira No tengo modo historia Es verdad, es verdad Está Ahora Ahora está en normal ¿Crees que eres rival para mí? Hombre, a ver En modo normal ¿Qué? No lo perdáis de vista Es que esquivo Hago la esquiva Para un lado Tendrás que hacerlo mejor Y se la suda ¿Te has visto Cómo me están dando? Me van a matar Me van a matar Mira, mira Apago el juego, eh Apago el juego Apago el juego Una Dos Fállatelo ya, por favor Venga Ahora vosotros ¿Qué? Muy bien Así me gusta Ya no, ya está Ya no disparan Es que Pero es que mira Donde los tengo Aprovechan cuando ya No estoy cubierto Ni nada ¡Hola! ¡Hola! No sé si te acuerdas De mí Muy bien Venga Ahora tú Venga Haz el mismo destino Que tu colega Dispárame Venga Que me dispares Joder Dispárame No, cargada no Payaso Una normal La toma por culo Hostia Que pesado Nano Hostia tú Que mala hostia Me ha puesto esta parte Tío Joder tú Y así me han quitado Mazo de vida Eh No te lo pierdas Aparte Es que no me gusta Este planeta Tío Ese puente Lleva a la aldea Mira Esperaban que volviésemos Mira que Que haber una forma Más sigilosa Mira que Mira que este planeta Lo he visto desde el principio Desde el primer día Que jugamos Que está el planeta para ir Y nunca fuimos Porque pues No llegaba a la historia ¿No? La historia no nos llevaba a ir Me voy a poner otra vez el maestro Venga Pero es que ahora Que nos han obligado a venir Eh Que mierda de planeta Tío No me gusta nada Eh No sé si es por Cómo está caracterizado todo La bruja Tal O por lo pesados Que son los enemigos Pesados en el sentido Que es que son Somos payasos No imaginaba encontrarme esto Cuando bajé el puente Solo quería ver Qué pasaba Como tú Con la cortadora de Kashi ¡Bum! Uy Pues pensaba que sí ¿Eh? Pensaba que se iba a caer Pues Sería lo más lógico La verdad Sería lo más lógico No, Poncho Vagabundo Pues ala Vagabundo No, gracias Hemos sacrificado demasiados Es muy peligroso Deberíamos matarlo Hermano de la noche No, Llevémoslo ante el hermano Biscus Biscus Biscuit Biscuit, Biscuit Vale Pues venga Pelea Pelea Y placa No Pues no Por aquí Mejor Mejor Que no hayan peleas Que me pongo de muy mala hostia Es que no puedo De verdad Es lo único que no me gusta De los juegos Si muriese Y apareciese ahí Donde están Y apareciese ya Con el daño Que les he hecho Y tal Pero es que Otra vez A volver a reaparecer Y ellos vuelven a tener Toda la vida Otra vez Y otra vez Que es un jaleo Tío Es como cuando me mataba La novena hermana Que reaparecía otra vez Pero aparecía No ha tomado por culo Pero casi Aparecía bastante lejos De ella Y encima Aparecía Ella con toda la vida Y todo Es que es como Joder tío Lo comprendo Pero No sé Fúrrátelo un poco Haz que hayan ganas De jugar al juego Tío Aunque tampoco Es que le hayáis promocionado Que flipas El Star Wars Y encima Me mareas de esta forma Pues oye Sinceramente Así Haces que me la sude Es como ahora Que ¿Has visto toda la peña que hay? ¿Has visto toda la peña que hay? ¿Qué hago? ¿Me enfrento a todos? Pues no Voy a huir O sea Vamos a ver Primero voy a Primero voy a detectar A donde tenemos que ir Una vez que detecte A donde tenemos que ir Voy a ir Hacia ese sitio Pero vamos Como alma que lleva el diablo Te lo digo Pues espérate Uy Por ahí no Es que por esa puerta Da igual Vamos a bajar Hay que bajar Y me ha dado ¿Eh? O sea No te lo pierdas Podríamos decir Que Que Ha sido un disparo De francotiro Pero el asustado ¿No? No lo perdáis De vista Pero mis cojones Sabes ¿No? Mis cojones Ahora esto Donde habría que llevarlo Esperada que caiga Esperada que caiga ¿No? Si Si voy a caer A este paso caigo Pero que lo he visto Pero que lo he visto bien Solo por mi también ¿Eh? O sea Toma Uno fuera Bueno aquí no hay nada Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta como el bicho Solo me ataca a mi En plan ¿Sabes? En plan Mani Mira como fuera Como fuera Me va a pillar un cabrero De verdad Del bueno Ya tío Que pesados Mira el otro Me mata la araña Solo la araña Me folla Se acabó Le tengo que matar Te lo juro ¿Qué hago con vosotros? ¡Me tengo el de arriba Disparándome tú! ¡Wow! ¡Qué rabia tú! Vamos a acabar contigo Lo puedes ganar Forastero Es que no sé qué hacer Tío Le he definido las dos ¿Eh? Bueno Vale Vale ¡Va! Tío No se puede esquivar ahora Tío ¿O qué? Porque tú esquivas Y no hace nada No hace nada Y no me quiero alargar Tío No me quiero alargar Llegamos casi 40 minutos Lo estoy mirando en el reloj Tío Me estoy poniendo una mala hostia Con este juego Que lo flipas Que lo flipas Es Para mí es todo lo contrario Al Al Death Stranding Death Stranding Llegaba el fin de Y decía ¡Wow! Quiero jugarlo Quiero jugar Quiero jugar Este es como No quiero O sea Quiero grabarme Todos los vídeos que pueda Para estar Los máximos días posibles Sin jugar Tío Que no puedo No, no Es que no No, no Mira Tú ya afuera Y me esquivas Pero ¿Cómo me puedes esquivar? Tío Eres una puta araña De mierda Que te quita del medio O sea Es que son Me encanta Me encanta la folladita Me encanta La folladita ¿A quién no? Por favor ¿A quién no? ¿A quién no? Vamos a ver ¿A quién no le molan? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¿A quién no le molan? Por favor ¿Sabes? Mira Es que Es que No sé Otro día Es posible que esté menos alterado Pero ahora mismo Estoy muy alterado Muy alterado Estoy Estoy muy alterado Tío Muy alterado Es que no puedo No puedo De verdad Estoy deseando Pasarme esta parte Llegar a un punto guardado Y decir Venga Fins the match Chiquets Porque sí Pues venga Fuera Ahora mismo En el modo historia Bueno Ahora mismo En el modo historia Ahora sí que esquivan ¿No? Ahora sí Venga Ahora ni me disparan Ahora ni me disparan O sea Este modo Está hecho Para la gente Que vamos Que no ha jugado En su vida A una consola Tío Ni a un ordenador Ni a nada Y luego está la araña Dando por culo ¿Dónde está la araña? Venga Esquívame ahora Y tú también Esquívame ahora Dame la vida y todo Hostia que es mía ¿Qué? Venga Que ya no hay tantos huevos ¿Eh? Ya no hay tantos huevos Como antes Venga Ahora ya estáis calladitos Venga Va Dispárame Venga Ahora el otro Otra Una más ¿Va? ¿Va? Pero no dispares a la pared Payaso Inútil Pero mira lo que inútil es Nano ¿Va? No No La grande no Un tirito Un tirito de esos Que tiras tú Dame por culo Hostia Que pesado Nano No soporto Te lo juro Ahora esto ¿A dónde hay que llevarlo? Con idea Guau ¿Quién lo ha cerrado? Porque no hay nadie Ahora mismo O sea Ahora mismo no hay nadie Están dos muertos Y venga Va Cuando me quede muy pillado Pum Modo historia Eso mismo te digo yo Déjate De tontería No hay que hacer Que mueras aquí Ya Hostia Pesado Por aquí no Vale Cógeme el coleccionable Una pintura para la mantis Afelio Hostia Está guapo Está muy guapo Pero es que la roja Está más guapa Está más guapa Esta nueva Me la quedo ¡Hala! Que no se note Ya me ha disparado ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Díselo a tu colega Dame otra Por favor Ya no sale Tío Es que son así De cerdos Me he cansado Me he cansado De esperar Las instrucciones De la hermana Hay que acabar Con el intruso Pero eso no se refiere A mí ¿No? ¿Dónde estás Jedi? Estoy aquí Tío Pero tú estás Por ahí perdido Así es que No puedes Te calles Cállate Silencio Bich Silencio Silencio Alguien me va a cortar La cuerda O algo Muy largo Esto veo yo ¿Eh? Cal ¿Has encontrado La tumba? Casi Pero Me he desviado Gris Está un poco raro Jura Que ha visto Alguien Fuera De la mantis Drazomir Le pone nervioso Él es así siempre ¿Estás bien? No veo visiones Así que ¿Sí? Salgo de una aldea De los hermanos De la noche Espero volver al camino Parece que te las estás Apañando Sí Podemos hacerlo Las estoy apañando Bajando la dificultad Porque me supe De una mala hostia Que flipas Atajo desbloqueado Vamos a acabar contigo Eh Pues no será hoy Otra vez aquí ¿Eh? Te lo pierdas No te lo pierdas Que estamos donde empezamos ayer Tú De verdad Joder Me entra la risa Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Lo dejamos por aquí Mañana Continuaremos Por fin Espero Yendo al castillo A la tumba A donde sea Y que Bueno El juego no sea tan agobiante ¿No? No me eche ahí Siete Ocho tíos Los cuales hay cinco Colgados en el techo Con los sarcos Vareándome Y enfadándome Así es que Si os está molando Este Star Wars Jedi Fallen Order Dejad un buen like Suscribiros Si sos nuevo Apoyad la serie Que sigan en dos series Como esta Y nos vemos mañana Con más Star Wars